Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protege tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Qué bonito encontrarnos de nuevo en este momento de la Eucaristía, para que juntos alabemos al Señor. Esta es la oportunidad para presentarle a Él todas nuestras intenciones, para pedir por nuestra familia, para pedir también por la salud de los enfermos. Y de manera especial, hoy quiero invitarlos, para que oremos por las intenciones de Gilma del Carmen Vélez Gaviria, en su cumpleaños. Esta es la intención de la familia López Gómez. Oremos también por el eterno descanso de Luis Alfonso Betancur Londoño, según la intención de su mamá y hermanos. También oremos por el eterno descanso de María Lívia López, Sergio Muñoz, Carlos Alberto Muñoz. Y por el eterno descanso de María Regina Estrada García, en el segundo aniversario de su fallecimiento. Junto a todas estas intenciones, pongamos en el altar las nuestras. Y para celebrar dignamente este encuentro de amor con el Señor, pidámosle a Él que purifique nuestro corazón, que nos regale el perdón de los pecados, y que nos enseñe a caminar hacia la santidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús, de nuestra carne y nuestra sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por la muerte pasaban la vida como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todos sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por él ha hecho padecer el sufrimiento la tentación. Pueda auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de los instrumentos, Hablen de sus maravillas El Señor se acuerda de su alianza eternamente Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Tu palabra reanima nuestra fe Y nos muestra el camino del amor Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre E inmediatamente le hablaron de ella Él se acercó La cogió de la mano y la levantó Se le pasó la fiebre y se puso a servirles Al anochecer, cuando se puso el sol Le llevaron todos los enfermos y endemoniados La población entera se agolpaba a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males Y expulsó muchos demonios Y como los demonios lo conocían No les permitía hablar Se levantó de madrugada Cuando todavía estaba muy oscuro Se marchó a un lugar solitario Y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron en su busca Y al encontrarlo le dijeron Todo el mundo te busca Él les responde Vamos a otra parte A las aldeas cercanas para predicar también allí Que para esto he salido Así recorrió toda Galilea Predicando en sus sinagogas Y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Durante esta semana Que es la primera semana Del tiempo ordinario de este año Una pregunta va a estar siempre presente En la liturgia de la palabra Y debería estar también presente No solamente esta semana Sino siempre en nuestra vida Y es ¿Quién es Jesús? Ayer precisamente en la Eucaristía Hablábamos de eso ¿Quién es Jesús? Que ha transformado mi vida ¿Quién es Jesús? Que hace parte importante de mi historia ¿Quién es ese Jesús? Que hace grandes obras Por todos los hijos de Dios Y que además Mantiene viva la alianza de Dios Con los hombres ¿Quién es Jesús? Y también entonces La liturgia de la palabra Nos va a ir día tras día Dando pistas Para comprender ¿Quién es Él? Hoy Escuchábamos en la Carta a los Hebreos Una explicación De cómo Cristo Ha asumido nuestra naturaleza Para salvarnos Desde aquí mismo Para que conociendo La realidad que vivimos Nosotros los hijos de Dios Conociendo todas las debilidades De la carne Conociendo todos los sufrimientos humanos Él pudiera rescatarnos A nosotros De esa condena eterna Para llevarnos a Dios Y hacernos también a nosotros Hijos de Él Pero esto Que Jesús hace De la manera Como Él se presenta Pues no tiene sentido Si nosotros antes No le abrimos el corazón Si nosotros No le permitimos Que Él entre Y nos transforme Porque ciertamente La obra de Dios Es omnipotente Es poderosa Pero también requiere De una cuota humana De nuestra aceptación De nuestra fe Y de nuestra entrega Por eso Así como Jesús Ha venido a asumir Nuestra carne Para salvarnos Ahora También a nosotros Nos pide Que asumamos Su estilo Para poder aceptar Su salvación Que significa esto Que de la misma manera Como Él se ha hecho Similar a nosotros Nosotros Trabajemos Todos los días Por perfeccionar Nuestra semejanza A Dios Que nosotros Nos hagamos Cada día Más parecidos A Él El Evangelio De hoy Nos recuerda Una serie De acciones Que Jesús Hacía Comenzó Por visitar La casa De Pedro Y Andrés Y allí Sanó A la suegra De Pedro Y la invitó Al servicio El verdadero milagro Tal vez no sea Haberla sanado De la fiebre Seguramente Era una fiebre Delicada Y por eso El Evangelista San Marcos Nos la cuenta Pero lo verdaderamente Bonito del texto Es que ella Habiendo abandonado Esa debilidad De la fiebre Se dedicó A servirle A Jesús Aparte de eso También el Evangelio Nos cuenta Cómo Jesús Sanaba A todos Los que se le Acercaban A todos Los enfermos Que le traían No discriminaba A los más graves De los menos graves No discriminaba A los más viejos De los más jóvenes Sino que A todos Los que le acercaban Él Los sanaba Pero con la sanación Que proviene Del amor De Dios Es decir Les restauraba No solamente La salud Sino también La dignidad Haciéndole saber A todos Que eran hijos Amados Y predilectos De Dios Pero además No solamente Se dedicó Ponemos a Él Para servirlo En los hermanos Nos llama A restaurar La dignidad De aquellos Que se sienten Débiles Nos llama A mantenernos Unidos A Él En la oración Y a ir Por los distintos Ambientes Donde nos Desenvolvemos Anunciando El amor De Dios Para esto El Señor Nos recuerda En este día Que somos Sus hijos Y nos invita A asumir Su estilo De la misma Manera Como Él Ha asumido Nuestra naturaleza Amén Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para hacer Mi manjar De la viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas Es a ti Contemplando Tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo El camino El de mar Ruta Pascual Dios Me guía Al caminar En el momento De ofrecer Este sacrificio De alabanza Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la Bancí Gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santo Dígnate Señor Aceptar la ofrenda De tu pueblo Que ella Nos santifique Y nos alcance Lo que ahora Imploramos De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el cielo Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo darte Gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza Y de la paz Porque tú Llamaste a Abraham Y le mandaste Salir de su tierra Para constituirlo Padre de todas Las naciones Tú Suscitaste a Moisés Para librar a tu pueblo Y guiarlo A la tierra de promisión Tú En la etapa final De la historia Has enviado a tu hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, hosana, hosana En el cielo Hosana, hosana, hosana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana, hosana, hosana Hosana, hosana En el cielo Hosana, hosana, hosana En el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Porque amamos Su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Luis Alfonso Betancur Londoño María Livia López Sergio Muñoz Carlos Alberto María Regina Estrada García Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Recibe Nuestra acción De gracias Por la vida De Gilma Del Carmen Vélez Gaviria Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hermanos El amor El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos pues Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo Es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo El pecado Del mundo En piedad Señor En piedad De nosotros Señor En piedad En piedad Señor En piedad De nosotros Y danos la paz Hermanos Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero la palabra Tuya Bastará Para sanar Señor En ti Está la fuente Viva Y tu luz Nos hace ver La luz Vengo a contar Parte De mis heridas Tristes Palabras Señor Son mi oración Si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande El dolor Y que llevo En mi corazón Son tantas veces Que me han herido Solo recuerdo doloroso De mi ayer Los malos tratos Que he recibido Y esas crueles palabras Que me han dejado Todo mi ser Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Sana mi herida Señor Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Oremos Te suplicamos Dios Todopoderoso Que concedas a quienes alimentas Con tus sacramentos La gracia De poderte servir Llevando una vida Según tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría Del Señor Pueden permanecer En paz Demos gracias Que el Señor Le regale a todos Un muy bonito día Gracias Mi alma Glorifica al Señor Mi Dios Cosas de mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Aminando la bajeza De su sierva Muy dichosa Me dirán Todos los pueblos Porque en mí Ha hecho Grandes maravillas El que todo puede El que todo puede El espacio El espacio de las buenas Recomendaciones de salud Comienza a partir De este momento Les damos la bienvenida A la semana El espacio de la bienvenida